Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a probar el batido de Grammar Shrek con mi hermana, Spider-Man y yo. Y Huggy, esperen que aquí está Huggy. Hola amigos, si vamos a probar el batido de Grammar Shrek, no se les esperen. Bueno, tenemos que esperar que caiga. Hola chicos, ahí está, vamos a servirnos el batido. Vamos a celebrar el cumpleaños de mi hijo con el Grammar Shrek. Bueno chicos, aquí ya tenemos que seguir poniendo las gomitas. Primero va Spider-Man, no, 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 yo no quiero ir primero. Yo, Spider-Man va primero porque es mi hijo, porque es su cumpleaños. Bueno Spider-Man, ¿cuántas gomitas quieres? Muchas, bueno. Bueno, ahora sí vamos a echarle muchas gomitas y ahí está. Bueno, después ya va a la cuenta de tres. Una, dos, tres. A ver, ¿a qué sabe? Sabe bien, sabe a Mura. Bueno, ahora sigo yo. Sigue Huggy, no, sigo yo, sigue Huggy. Sigue Huggy. Y ahora necesito echarle gomitas. Ok, ya le vamos a echar gomitas. Yo solo le echo tres y un poquito de hierro. Y dos, ahí está. Sigue Huggy. El Huggy le gusta mucho las gomitas. Así que también le vamos a echar muchas. Ahora sí, Huggy. Una, dos, tres. ¿Cómo sabe, Huggy? Con la cantidad de gomitas se me amora. Bueno, es mi turno. Y después sigo mi turno. Bueno, chicos, ahora sí tengo que... ¡Suscríbete al canal!